¿Has visto muchísimos cursos de estructuras y has visto dibujos, gráficos, pero no lo entiendes? ¿También has visto que hay demasiadas estructuras, puntiagudas, triangulares, cuadradas? ¿Cuáles realmente son las que en el salón funcionan? ¿Alguna cliente te ha llegado a pedir alguna punta con nombres exóticos o algo que ni conoces? ¿No le entiendes muy bien a lo que son los laterales, la punta, cuál es la parte de la sonrisa, la almendra? ¿Qué realmente es la curva C y para qué sirve? En el video del día de hoy te tengo unos gráficos que estuve viendo por internet de muchos otros colegas que quise recopilar para podértelo mostrar aquí en el canal de la Chama Nails a mi manera de explicar que espero te sirva y te funcione muchísimo, sobre todo que te saque de las dudas. Así que no te preocupes, ven y acompáñame en este video. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, fíjense que acá tengo unos gráficos, estuve estudiando muchos colegas que hacen este tipo de videos y redes y esta explicación me gustó bastante, pero la voy a tratar de hacer lo más específica posible al estilo de la Chama Nails, ¿ok? Entonces, quiero que vean las tres estructuras que tengo acá, que serían las más comunes, como la Square, la Coffin y la Almendra Clásica. ¿Por qué tienen estas líneas que ustedes ven acá? Precisamente para que podamos entender lo que les voy a explicar acerca de los lineamientos que debemos cuidar y tener presentes. Por ejemplo, en la Square, ustedes pueden ver que acá hay dos líneas punteadas para que ustedes puedan identificar la rectitud que debe tener tanto la superficie de la parte de arriba, la superficie exterior y la interior, ¿ok? Entonces, cuando yo hago una Square, si ustedes se fijan desde aquí, desde el área de cutícula, nace por completo la estructura y empieza hasta este punto que viene siendo el tres cuartos, ¿ok? Más o menos, de la estructura completa, ¿ok? Que sería hasta acá. Más o menos esta es la tercera parte, la mitad vendría siendo aproximadamente por acá y esta ya sería la punta, ¿ok? En la parte de la uña o en la estructura, este punto que está acá vendría siendo el punto cero o la zona de encastre, también así le conocen. Entonces, supónganse ustedes que aproximadamente la uña natural viene siendo como por acá, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan aquí, hay un alargamiento de almendra porque siempre voy a tratar de manejar un aproximado de un 60% o un poquito más de lo que es la almendra y el resto, vamos a poner un 40%, lo que es la punta. Y sin embargo, acá, como se puede ver en el dibujo, va a venir siendo aproximadamente como un 30%, ¿ok? Lo importante aquí es que para que se pueda ver estético, hay que tratar de hacer que la almendra se vea alargada y así la uña se vea más estética. Esto es hablando ya de lo que son las formas modernas de hoy en día, que casi siempre se logran con una forma escultural, ¿ok? Si hacemos una uña de tip, también podría pasar siempre y cuando el tip sea recto. Normalmente hay tips que se van haciendo curvos y no me da la forma recta que estamos buscando, que son las formas modernas, ¿ok? En este caso, chicos, lo que quiero que entendamos es que por dentro de la uña debe haber un arco, ¿ok? Debe haber un arco que también lo conocemos como curva C, ¿ok? ¿Qué es lo que me ayuda la curva C? La curva C me va a ayudar a darle una mejor estética a la uña, ¿ok? Se va a ver más natural, se va a ver mucho más estética y también va a darle mayor soporte. Si ustedes se fijan en los túneles, por ejemplo, hablando de arquitectura un poquito y muy por encima, los túneles casi siempre son de esta forma, ¿ok? ¿Por qué? Porque normalmente arriba del túnel siempre va a haber como más peso en una montaña, casi siempre son pesos bastante fuertes y esta forma me va a ayudar a tener mayor contención. Si fuera completamente plana, vamos a poner un túnel plano o así cuadrado, las placas se podrían fracturar y quebraría la estructura. Entonces, por eso siempre es importante mantener una curvatura, ¿ok? El punto más alto lo va teniendo más o menos como esta zona. Sin embargo, fíjense cómo sale de acá, levanta, ¿ok? Llegamos a este punto y luego en línea recta para que se vea estética y moderna, ¿ok? Normalmente hay personas que lo pueden hacer hasta este punto y luego bajan. Ya no sería una square moderna. Sería una square como las que anteriormente manejábamos en el salón. No es que esté mal, es válido, pero si hacemos este tipo de estructura, quizás hoy en día se pueda ver mucho mejor en un salón. Entonces, siempre será importante recordar que esta zona, cuando trabajamos el acrílico, no debe sobrepasar o tocar la piel. Siempre que ustedes coloquen el acrílico, que lo vamos a estar viendo en el video que sigue o en el video de la próxima semana, vamos a estar checando que cuando ustedes coloquen el acrílico, debe haber alrededor de un milímetro de separación de lo que es la uña o la placa unguial de el área de cutícula o la zona de cutícula. Es muy importante tener eso en cuenta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tratando de desvanecer perfectamente al momento de aplicar con el pincel a 45 grados y tratando de sellar toda esta zona y luego aplicando el acrílico. Casi siempre yo trabajo, primero que nada, como esta zona en el acrílico y luego termino de completar lo que es la punta, en este caso la reversa que está acá, o la almendra. Y por último termino como de rellenar, como si estuviese haciendo un pequeño retoque. ¿Ok? Entonces, la square siempre debe manejar estos lineamientos en lo que es la square moderna o las estructuras europeas que hoy en día se manejan. ¿Bien? Entendido esto, chicos, recuerden que siempre va a ser muy importante la simetría de los puntos ceros que se los muestro en la siguiente diapositiva. Ahora pasando a lo que es la punta coffin o la balerina, que mucha gente así lo conoce. Fíjense que acá viene siendo exactamente lo mismo, aproximadamente tres cuartos de la estructura y luego acá se maneja en cierta línea recta. ¿Ok? Y también la puedes manejar completamente recta. En este caso puede llegar hasta acá. ¿Qué es lo que la va a hacer coffin? La forma frontal que tú la veas. Es válido también hacerlo de esta manera. Mucha gente así también lo hace. ¿Ok? Para darle una pequeña caída por estética o porque es el gusto del cliente. O también lo pueden manejar completamente en línea recta. Lo importante es que frontalmente se ve la uña mucho más delgadita en punta. También maneja cierta curvatura. ¿Ok? ¿Qué es lo importante acá? Que muchas veces se puede ver menos curva algunas uñas y otras no. ¿Por qué? Por el tipo de... O el tamaño. Si es un tamaño muy corto se va a ver incluso un poquito menos curvo la punta. ¿Ok? Si mientras más largo más oportunidad tenemos de cerrar la forma escultural y se va a ver mucho más curvo en esta área. ¿Ok? Entonces recuerden que la zona de estrés que así lo conocemos muchísimo es la parte más alta que tiene la uña. Quizás ustedes acá no pueden apreciar porque ya la estructura está hecha pero supongamos que la uña viene siendo la natural. Vamos a imaginar que la uña natural viene siendo como hasta acá. Fíjense todo esta parte que tiene la uña de soporte y de acrílico suficiente como para que la uña no se parta. Ya aquí se empieza a desvanecer por dentro y llega a hacerse mucho más delgada. ¿Ok? Si nos fijamos ahora en esta estructura que tenemos acá que es la almendra clásica es la que casi siempre piden últimamente en los salones. No me dejarán mentir. Es una estructura mucho más pequeña. Es una almendra clásica por eso su nombre. Si fuese una almendra más larga ya pasaría a ser de repente una almendra gótica que un arco mucho más pronunciado es mucho más cerrado. Pero en este caso no chicos en este caso es una almendra normal y fíjense que aquí tiene tres cuartos más o menos en la punta la parte del lápice o del apex como ustedes lo conozcan pero acá justamente fíjense que baja ¿por qué no es tan alto el peralte como le llamábamos anteriormente que realmente el peralte viene siendo el grosor de esta área? ¿Ok? El apex llega hasta acá y luego baja ligeramente ¿Ok? Para que se pueda ver realmente como almendra en viéndolo de la vista lateral. ¿Ok? Entonces acá justamente si se fijan ninguno de los dos los dos de las dos líneas paralelas coinciden porque tanto arriba tiene que tener una pequeña curvatura como del punto cero hacia arriba como se pueden fijar acá. Si ustedes o si pudiéramos notar aquí adentro hay una pequeña curva también que hace que la estructura tenga fortaleza. Muy importante recordar que cada una de las puntas debe tener curva para que se pueda ver más natural y muchísimo más estética. Pasando ahora a la parte frontal cuando hablamos de la parte frontal es la parte donde nosotros vemos la uña desde arriba. Aparte de haber visto ya este procedimiento o este lateral vamos a ver la uña también de esta manera. Esta manera es muy importante de que también la tengamos muy entendida. Por ejemplo la cuadrada tiene que terminar en estos puntos imaginarios por supuesto lo vamos a ver de acá a este punto y a este punto exactamente en una línea recta. Por eso hay muchas personas que dicen ay pero es que se me ve muy ancho el dedo y yo lo quiero más estilizado. Entonces mejor es proponer una coffin o una almendra clásica porque hay gente que tiene el dedo muy ancho pero quiere que la uña le quede muy delgada y si ustedes llegan a limar vamos a suponer que llegan a limar hasta acá y llegan a limar hasta acá vamos a hacer unos pequeños ángulos aquí o unos vértices donde la persona allí se le va a enredar el cabello y ahí se le va a partir la uña etcétera con cualquier movimiento con cualquier golpe por eso es importante respetar el crecimiento de la uña natural y hacerlo como tiene que ser es decir esto sería un error así que no se los recomiendo para nada ok la uña debe respetarse completamente el nacimiento de la uña y que quede completamente las líneas paralelas y perfectas entonces yo te recomiendo que siempre tomes la lima en este caso vamos a tomar una lima que tengo justo por acá y cuando trabajemos y limemos siempre vamos a guiarnos de esta parte por supuesto que muchas veces el roce de la parte recta de la lima nos hace que podamos cortar al cliente por eso yo les recomiendo siempre la parte curva para limar estas zonas sobre todo es importante que retiren yo siempre limo con una lima que ya está un poquito desgastada para no maltratar la piel ok entonces siempre esto será muy muy importante recuerden que no debemos olvidar el área de cutícula donde no se encima el acrílico a la piel para no cortar al cliente entonces ya hablando del limado les voy a hacer otro video donde hablemos acerca del limado que ya lo he dicho en otros videos pero quizás en gráfico pueda entenderse de mejor manera ok ahora pasemos a la siguiente que es la coffin la coffin viene siendo bueno acá es una coffin digamos por el dibujo como que se ve muy cortita yo la coffin la trataría de trabajar aproximadamente para que se vea mucho más estética la trabajaría como más o menos esto ok para que se pueda ver más elegante ok y no tan forzada porque realmente aquí se puede ver que está muy muy forzada entonces yo lo que haría es trabajarlo más o menos así donde si ustedes se pueden fijar van a quedar otros ángulos ok libres completamente que me va a ayudar a darle esa forma a la uña ok entonces empieza muy delgada y termina en una un pequeño ataúd que por eso su palabra coffin que en inglés significa ataúd entonces esta forma ok es una de las más comunes también y debemos recordar que la lima siempre va a apuntar hacia el otro nudillo del dedo contrario de esta forma se tiene que limar ok de esta manera y de manera recta para que una uña quede perfectamente recta es importante trabajar como si fuese una T ok entonces si mi dedo está acá yo voy a limar perfectamente recto y no acostado porque si acuesto voy a lograr hacer esto chicos y la uña va a quedar ligeramente redonda por esa razón es importante que cuando ustedes limen su cara esté encima prácticamente de la uña y ustedes puedan ver este filo justamente para poder entender que está completamente recta trabajando en una T imaginaria ok entonces tanto esta uña como esta uña se va a limar de manera recta solo que la inclinación de este cof o de esta coffin es apuntando hacia el otro dedo es como para que tengan una referencia ahora si trabajamos esta uña que es la almendra clásica aquí todo cambia aquí todo cambia entonces ya el limado viene siendo justamente respetando estos lados por ejemplo en este caso cuando limamos la lima debe ir de esta manera ok tratando de trabajarla para llegar a un mismo punto que aunque no se vea y no sea estileto en este caso siempre vamos a imaginar el mismo punto central que debe ir completamente acorde ok con el dedo vamos a tratar de colocar una línea lo más recta posible bueno me quedo un poquito más hacia acá pero más o menos allí para que lo puedan entender si este es el punto central yo me voy a venir justo de acá hasta acá y de acá hasta acá y luego redondeo un poquito más la punta para que me quede completamente recta y no se vea torcida la una entonces este limado es muy distinto y también los resaques no se liman recto se liman con curvatura este limado tanto la parte de arriba del lateral siempre se va a limar completamente recto ok recto y recto y aquí no aquí sube si aquí es recto recto y acá ligeramente hacia arriba igualmente acá recto recto y acá ligeramente curvo ok es muy importante que respetemos este tipo de estructuras que les repito son las más comunes y cada vez que vayamos viendo un video de la Chama Nails vamos a ir avanzando en cuanto a estructuras para que ustedes puedan entender ahora sí todo el tipo de estructuras que hay pero por ahora vamos a ir manejando las más clásicas porque como les he dicho estamos subiendo cada vez más de nivel así que espero que esta explicación les haya servido mucho y entendamos ahora cómo deben verse las uñas de manera lateral y frontal ok entonces vamos a hacer un pequeño repaso para mostrarles algunas uñas en estructuras ya hechas para que podamos entender lateral o sea o de vista de lado vista de frente y ahora vamos a ver cómo se ve de manera frontal completamente o recto cuando ya lo vemos cuando tenemos otro tipo de visión como por ejemplo verlo de esta forma ok esta manera sí ahora veamos otra vista vamos a repetir esta vista es lateral esta es cuando la vemos desde arriba ok y ahora vamos a ver la vista de frente ok o podremos llamarle también frontal en este caso recuerden lateral vista desde arriba y ya frontal es cuando yo me refiero a verlo así ok en este caso les voy a dibujar cuando hablamos de manera frontal o en la parte ya del terminado cuando ya estamos acabando la uña ok tenemos varias maneras de ver si es una uña curva curva es importante ver el grosor bueno voy a tratar de hacerlo lo mejor que puedo ok de que se vea lo más parejo posible bueno aquí ya no me quedo tan parejo pero si se fijan aquí me quedo más gordito que esta zona debe estar completamente parejo ok para que se pueda ver mejor esta es una curva aproximadamente de 50 grados ok esta es una curva de aproximadamente unos 30 grados puede también haber curvas de 20 grados de que depende va a depender muchísimo de el tipo de largo también si la uña es muy larga me da chance de hacer este tipo de grados que este y que este esta es una uña muy pequeña y quizás no podamos hacer tanta curvatura además se veía muy extraño que yo haga una curva de un número uno de este de este de 50 por ejemplo entonces cada curva tiene una forma por ejemplo fíjense una curva como esta es de más o menos una curva bastante pronunciada pero es una estructura larga ok es una estructura más larga que si ustedes se pueden fijar prácticamente la almendra es mucho más larga que lo que es la francesa ok es muy importante tener eso en cuenta no puedo tener una una almendra muy cortita y una punta demasiado larga porque no se ve estético ok entonces siempre va a ser importante saber el largo total y por el largo total más o menos un 60 o 70% va a ser de almendra y el resto va a ser de punta si ustedes se fijan esta uña que tengo yo acá también tiene una curva diferente a ver si se logra ver es mucho más pronunciada vamos a hacerlo con este que está más clarito es también bastante pronunciada pero es una curva distinta y si se fijan la limada acá es distinta a esta mientras que esta es completamente recta esta viene teniendo una pequeña curvatura ¿por qué? porque esa curva hacia arriba es lo que me le va a dar la característica de una almendra como tal una almendra clásica ¿sí? pero si ustedes se fijan en esta esta es completamente recta también pero una curva mucho más ligera entonces esta vista también es importante para poder ir viendo el grosor que debe tener que aproximadamente va a ser como el de una tarjeta de crédito o un poquito menos ¿ok? para que sea estética fíjense como se ve de delgada y eso lo voy a lograr con el limado cuando yo voy a limar una punta yo siempre debo yo por lo general veo la uña de esta manera y voy a limar hacia atrás lo que pasa es que no me da la cámara o no me da el espacio pero siempre voy a limar como hacia atrás para emparejar y muy importante que con estos dos dedos de acá yo pueda limar de esta manera para emparejar la superficie y que quede hasta este justo punto que ustedes pueden notar aquí que justo de acá baja o se inclina un poco ¿para qué? para que en esta área no quede demasiado gordito y se vea muy extraño en la uña natural del cliente siempre debe ser desvanecido subo y luego de manera recta hacia terminar en punta eso es lo que me va a dar esa estética que yo estoy buscando en mis estructuras ok fíjense aquí también es lo mismo subimos todo recto y tenemos un square que paralelamente se ve perfecto tanto en la parte de la superficie lateral fíjense viéndolo de lateral superficie parte de abajo de la misma estructura recto y recto y se ve más estético completamente mucho más estético entonces aquí viéndolo de manera desde arriba podemos notar los diferentes tipos de punta que podemos conseguir con este o esta clase que les acabo de mencionar para que consigan unas estructuras mucho más estéticas estos son diseños que ya anteriormente había sacado pero quería que ustedes lo pudieran comprobar viéndolo de otra óptica entonces chicos es muy importante que no se olviden recordar todos estos pasos para que lo puedan hacer de mejor manera yo espero que esta clase les haya servido muchísimo y nos vemos la próxima semana para ahora sí empezar con una aplicación de básico muy importante para ustedes en el salón donde vamos a aprender muchas cosas positivas de sellados y aplicación gracias a todos